exclusivo de blakesmusic.net ¡Aquí es! ¡Ragumé! ¡Wey allá! ¡Diga! ¡Diguel y Pariguayo activo! ¡Activo! ¡El nieto de Aura! ¡Puto sorpresa! Es que yo tengo el mañanero desde que me levanto Salgo hacia los cuantos No me le paro a nada Porque yo sigo y quiero de verdad Es que yo tengo el mañanero desde que me levanto Salgo hacia los cuantos No me le paro a nada Porque yo sigo y quiero de verdad Yo no soy lumínico, pero yo brillo en la oscuridad Soy el único hijo de programado que parió mamá Pa' mantenir a mi hija, tenía que atracar Y me quité porque me cansé de desafinar Pa' andar mal acompañado, ando solo Yo no confío en donde me pegue a los demás ojos Hay mucho que...